Bienvenidos todos a la nueva clase de Dr. Dean, su canal relacionado con las ciencias básicas del conocimiento médico, con la aplicación clínica que pueden utilizar en su paciente en el futuro o en este momento. Hola a todos, tengo excelentes noticias. Hemos llegado a los mil suscriptores. ¡Yay! En verdad les agradezco por todo el apoyo que he recibido de ustedes. Estoy realmente feliz acerca de los grandes comentarios y recepción de mis videos. Estoy muy contento que mis videos estén siendo útiles para ustedes y estoy muy emocionado acerca de continuar y tratar de alcanzar mi meta de difundir conocimiento médico que sea fácil y divertido a todas partes del mundo. Y como siempre, no podría haber logrado esto sin ustedes. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Por favor, sigan viendo mis videos, suscríbanse y compartan mis videos para que nuestra comunidad siga creciendo. Para celebrar mis primeras mil suscripciones, he decidido dar mi primera entrega de premios. Para participar, solo tienen que seguirme en las redes sociales y etiquetar a tres amigos en la sección de comentarios de mi post de Instagram acerca de mis mil suscriptores. Podrán encontrar el link en la parte de abajo. Y eso es todo, ya estás automáticamente participando para el sorteo. Anunciaré al ganador en dos semanas. ¿Qué puedes ganar? Bueno, el ganador puede elegir entre dos premios. Número 1. Una camiseta con el logo de Dean MD o de cualquiera de mis caricaturas médicas que he utilizado en mis animaciones. Número 2. Una sesión de una a dos horas de tutoría médica acerca de cualquier tema de medicina que tú elijas. Y gracias por ver este video y por tu apoyo. Y recuerda, siempre lo hacemos por ellos, nuestros pacientes. Hasta la próxima, futuros doctores. Si te gustó este video y el contenido que estoy produciendo, por favor suscríbete, comparte y dale like. Y ayúdeme a llevar conocimiento médico a cada rincón del mundo. Contigo podemos hacerlo. ¡Suscríbete al canal!